Hey, ¿qué pasa peña? Hagamos un juego mental. Si os propongo que imaginéis una obra cinematográfica que tenga como hilo central la comida, ¿cuál se os viene a la cabeza? A mí, sinceramente, si no le doy demasiadas vueltas, pienso en el documental Super Save Me, en el que un ciudadano estadounidense se propuso comer durante 30 días Macrata. Para llevarlo a cabo, se puso a sí mismo una serie de reglas. Debía comer en esa cadena de restaurantes tres veces al día, debía ingerir solo lo que aparece en el menú, solo pediría tamaño grande cuando se lo propusieran y caminaría 5.000 pasos diarios. Y la verdad es que este experimento documental o como queramos llamarlo no solo es interesante para ver lo perjudicial que es para el organismo, el Macrata, sino que a través de la comida se nos abre una puerta a la cultura estadounidense. Estos restaurantes y esta manera de alimentarse nos habla de los ritmos frenéticos de la vida de los yankees que no tienen tiempo para disfrutar de la comida, que no la consideran un ritual social sino una necesidad que se cubre de manera individual y sobre todo de manera rápida. También nos deja entrever una sociedad enferma que toma productos poco saludables porque el dinero, o mejor dicho, la falta de él les empuja a comerlos. En fin, que la comida y los lugares donde se hace proyectan algunos valores y formas de vida de la cultura a la que pertenecen. Jo, acaso alguien me podría negar que la gastronomía no es una excelente carta de presentación para acercarse a un pueblo. Bajo esta premisa me pregunté sobre el ramen y la cultura japonesa. Tal vez este sea el plato más representativo del país del sol naciente así que me dije, ¿qué tiene el cine que contarnos sobre el ramen? Pues realmente mucho más de lo que me imaginaba. En mi aventura me crucé con documentales que siguen a los maestros del ramen, películas sobre cocineros samuráis, marionetas de gato que cocinan y que se retan para ver quién hace la mejor sopa, e incluso una cinta fundacional de un género que años después se popularizará como un producto made in Japan, el ramen western. Acompañadme en esta aventura que nos permite conocer mejor la idiosincrasia del pueblo japonés. Antes de nada, unos apuntes previos sobre el ramen. Para quien no esté muy puesto en gastronomía, este es un plato japonés que lleva sopa de pescado, también de pollo, salsa de soja, un par de lonchas de cerdo, algas, verduras y en verdad, según cada región se prepara de una manera diferente. Lo que es imprescindible, en parte, son los fideos. Y aquí vendrá una pequeña sorpresa para algunos. El ramen no es de origen japonés, su historia es la del contacto entre distintas culturas. Dice la tradición popular que los fideos chinos fueron introducidos por Marco Polo, por influencia occidental, pero en varios documentales que he visto mencionan que el auténtico origen está en un grupo de cocineros chinos que durante el siglo XIX, cuando China estaba bajo influencia europea, viajaron a Europa y se trajeron la receta. A la vez que ocurría eso, Japón estaba abriendo sus puertas. Tened en cuenta que antes de la era Meiji se había pasado 150 años aislado del mundo, y que la apertura de puertas le trajo contactos con sabores nuevos. El ramen entró en la isla de manera muy tímida a finales del siglo XIX, pero a partir de 1910 se convirtió en un plato más de la cocina nipona. Todo eso cambió después de 1945. Con el país devastado por la guerra, el ramen se convirtió en la mejor opción alimenticia para las clases desfavorecidas. Ojo que esto es importante. Este plato fue usado por la gente más pobre para sobrevivir, y de esta manera se empezó a asociar como un alimento de gente sin recursos. Sea como fuere, fue lo que nutrió al pueblo durante unos años muy duros. Mientras os estoy contando esto, se me vienen a la cabeza platos típicos de la cocina española como la paella o el cocido madrileño. Los dos son comidas donde puedes echar casi lo que sea para condimentarlo. Ambos, y también el ramen, surgieron como una fórmula para sobrevivir. Ese peso tan importante que toma entre la gente común lo vuelve en un plato carismático, que finalmente se convierte en algo representativo. Además, los productos que llevan son baratos y se encuentran casi siempre en la cocina. Y como es un popurri de cosas, acaba siendo muy nutritivo. A ver, centrándonos otra vez en la historia del ramen. Es a partir de 1945-1947, en esa etapa de posguerra, cuando empiezan a surgir por todas las grandes capitales puestos ambulantes conocidos como jakais, que acabaron, no sé cómo decirlo, solidificándose y volviéndose pequeños restaurantes en mitad de la calle. En esos sitios se ofrecía comida barata, de calidad y sabrosa. En ese punto, el ramen se había convertido en una comida rápida para trabajadores. Ahora y así estaba en todos los aspectos de la sociedad. Lo que termina de convertir a esta comida en un símbolo de Japón es algo que no os vais a imaginar. En 1958 se inventa el primer ramen instantáneo y ahí sí, se puede decir que este plato echa raíces en la cultura japonesa, ya que a diario se consume en casi todas las casas y casi a cualquier hora. A partir de finales de los 60 y principios de los 70, cuando Japón supera la crisis y empieza a despuntar como una potencia tecnológica, el país enriquece y el ramen deja de ser un plato de subsistencia y se empiezan a añadir nuevos ingredientes. En cada región aparece un local con su estilo propio que vende mucho más que el resto y que logra que los demás imiten su receta. Así se van creando platos regionales. Es recurioso ver todo este proceso gastronómico porque se le puede hacer un rastreo bastante fiel y así más o menos entender cómo surgen esos platos autóctonos. A la vez que esos sitios toman prestigio, sus dueños van adquiriendo un estatus especial. Para los japoneses se vuelven una especie de maestros. Algunos son muy celosos de guardar su receta, de hecho la mayoría. Para que os hagáis una idea, suelen tener aprendices durante periodos de tres meses y luego los largan. De hecho, por culpa de ser tan celosos, el tipo que es considerado como el dios del ramen echó a perder su negocio y también su receta. Luego, más adelante, cuando hablemos de ese doku, veréis cómo se las gastan. Esa manera de endiosar algunos chefs, tratándolos de maestros, de un plato que se caracteriza precisamente por no ser nada sofisticado, nos habla mucho de la cultura japonesa, de su verticalidad, de cómo se crea ese estatus. Al poco de que el ramen se vuelva un elemento básico de la sociedad japonesa, el propio pueblo nipón eleva a algunos de sus chefs a la categoría de leyenda. Y eso es algo muy del imaginario japonés, crear figuras honoríficas que se convierten en brújulas morales, en ejemplos de rectitud. La verdad es que sentí que hay el mismo sentimiento de asombro y de respeto por un artesano que hace espadas samuráis que por el chef del ramen. Y lo que os digo, aún me llama más la atención que se dé ese proceso de exaltación y mitificación cuando el ramen es una comida barata y sin mucho misterio. Y respecto a esto, también me resulta curioso como para estos chefs, el ramen es una especie de ciencia en donde tienen pensado cada detalle. De hecho, se vuelven locos con el uso y la selección de cada ingrediente. Al punto de que escuché a un chef decir que hay 15 segundos para servir el plato, porque pasado ese tiempo los fideos ya no se comen en un estado óptimo. O sea, estáis escuchando el tipo de obsesión oriental de la que estamos hablando. Y ver cómo se organiza esta serie de valores alrededor de un producto que en definitiva es comida barata y para clases populares, pues me resulta como re-paradigmático. Además, salvando las distancias es como la versión del fast food junkie, es una especie de McRata. De hecho, en este vídeo hemos arrancado hablando sobre cómo a través de los restaurantes de comida rápida podemos proyectar valores de la mentalidad de los estadounidenses. Y creo que con lo que hemos dicho sobre el ramen podemos comparar esas dos culturas. Además, tampoco está de más porque ambas, como decíamos, son comida rápida. Mirad qué diferencias. En los estates tenemos grandes cadenas, franquicias. Todas totalmente anónimas y sin ningún tipo de personalidad, que sirven productos baratos y de mala calidad. Al otro lado, en Japón tenemos una especie de artesanos que son respetados por la comunidad. Sí, es cierto que hay también por ahí franquicias, pero ninguna de ellas alcanza el estatus social que tienen estos otros locales. Otra cosa que los diferencia es que en estos locales de ramen se preocupan mucho por la calidad de los productos y por dejar satisfecho al cliente. El trato es más personal y menos individualista. ¿Os dais cuenta cómo a través de estos restaurantes podemos proyectar cómo es toda una cultura? Y hay algo que hace esto aún más interesante. Ambas son tal vez las dos sociedades más capitalistas del mundo, pero cada una de estas está cortada por una tradición y por unos valores que les hacen vivir de una manera muy diferente. De todas maneras, creo que me voy a detener por aquí. Esto no es un ensayo sobre ramen, así que hablemos de cine. Tal vez la mejor cinta para entender la importancia del ramen en la cultura japonesa, el tema de los grandes maestros, que de fondo haya todo un asunto con las recetas secretas, las técnicas de cada chef y el tratamiento de los ingredientes, y yo qué sé, un montón de detallitos más, es una cinta de Yusho Itami. Y quedaros con este nombre porque es un director del que voy a seguir hablando en los próximos vídeos. Su historia es bastante turbia. Tuvo unos cuantos encuentros con los Yakuza, que le visitaron por lo menos en una ocasión para dejarle un recuerdo en forma de cicatriz en su cara. Todo por una peli, Mimbonona, donde mostraba distintas técnicas de extorsión de la mafia nipona. Y no os preocupéis que pronto le dedicaré un vídeo a esta película. Así vemos qué fue lo que les mosqueó tanto a los Yakuza. Bueno, pues tampoco es el título de la segunda obra que dirigió. La hizo en el año 1985 y es uno de los primeros Western Ramen. Si os gusta la gastronomía os va a encantar porque muestra muchísimas recetas diferentes de cómo preparar este plato y lo hace mediante situaciones muy divertidas y grotescas. De hecho, la cinta arranca con una extensa y precisa colección de directrices para tomar el ramen de manera correcta. ¿A que no os imagináis un ritual como ese pero con las hamburguesas? Respecto a esto, también hay más de una situación cómica que da para pensar. En un punto, un grupo de mujeres de clase alta está haciendo una especie de masterclass de cómo tomar espaguetis con cuchillo y tenedor. La profesora indica que los europeos no sorben y hacen ruidos y mientras explica que eso es un problema gigante de decoro, al lado un alemán está sorbiendo su plato y preparando todo un escándalo. Y ahí me di cuenta de algo importante. El ramen tendrá su ritual, pero no ha perdido el norte. Es una comida popular que no debe estar sujeta a esos protocolos de clase alta. Resulta ridículo. Ya metiéndonos con su argumento, esta peli nos cuenta la historia de una mujer llamada Tan Popo, que tiene un restaurante de comida que es un auténtico desastre. Una noche, un camionero apasionadísimo de la cultura culinaria del ramen, llega al establecimiento y no puede contenerse de decir lo que piensa sobre su plato. Ella, que ve que el tipo habla con conocimiento de causa, le pide ayuda para levantar su negocio y él, por supuesto, acepta. A partir de aquí, la peli se vuelve un popurrí de géneros muy loco. De repente, esta propuesta cinematográfico-culinaria se vuelve una especie de Rocky, con entrenamientos físicos, cronómetros e incluso... ¿desarrollo de la memoria? Cuando ha alcanzado el estado físico óptimo, la peli toma el color de una cinta de espías, con la prota colándose en los restaurantes de la competencia para comparar sabores y para descubrir las técnicas que usan. Y es que en cada restaurante, el ramen se prepara de una manera diferente. Después de eso, viene un Spaghetti Worcesters, entre comillas, clásico, con duelos culinarios en vez de con armas, chefs en vez de vaqueros... Y aunque las cosas cambian un poco, mantiene la misma estética y las formas que las pelis del salvaje oeste. Y como buen ensayo sobre el ramen, no puede faltar la presencia de los vagabundos. Recordad que se trata de una comida popular, así que como colectivo, algo tendrán que decir. Además de todo esto, la cinta se las apaña para mostrar escenas de la cotidianidad, normalmente usando personajes secundarios de los que nos enseñan un poco de su rutina. Así nos encontramos con un enorme abanico de personalidades entre las que encontramos estafadores y amas de casa, que por cierto, antes de morir, hacen la comida a su familia. Y me vais a decir que eso no es muy simbólico. Así como quien no quiere la cosa, Itami nos habla del sacrificio histórico de las mujeres japonesas en el ámbito doméstico. Bueno, pues a través de todos estos personajes secundarios que aparecen de manera random, se puede dibujar sutilmente el carácter del pueblo japonés. Es de ese cine tipo casavetes, que es costumbrista y a la vez emotivo, y un peliculón en el que se cuida hasta el más mínimo detalle. Mirad aquí cómo se va haciendo la luz cuando los clientes prueban su nueva receta. Os la recomiendo mucho para pasar un rato entretenido. Tras esta, es turno para Neko Ramentaiso. Del año 2008, presenta a un gato de peluche que viene de una familia de artistas, solo que él no tiene el talento de su padre. Este le intentó meter dentro de la industria, pero la cosa no salió bien, así que el gatito se intentó buscar la vida de otra manera y encontrar un trabajo que realmente sepa hacer. Prueba como cocinero de sushi, pero tanto pescado fresco hace que pierda el control y acaban echándolo. Tampoco le salen bien las cosas como cirujano, ni como taxista, ni tampoco en el only. Cuando está a punto de tirarse al río, aparece un maestro de ramen que le lleva a su local y le enseña todos sus secretos. Dios, que surrealista es esta mierda. Un mal día, aparece su padre por el negocio, acompañado de los medios de comunicación. Resulta que su progenitor tuvo que dejar la vida pública por un escándalo y ahora también se dedica a la cocina. Vamos, que esto no tiene mucho sentido, pero al final lo reta a ver quién es el gato que hace el mejor ramen de Japón. El gatito que es nuestro protagonista para ganar la contienda recorre los sitios donde están los mejores ingredientes de las islas. Buena excusa para hablarnos de la preparación del ramen, de los ingredientes que llevan y de cómo cocinarlo. ¿Podríamos decir que es la versión kawaii simplona de tan pobo? Tal vez sí. Tres años después realizan Ramen Samurai, que nos habla de los puestos yakai. Sigue la historia de un chico que tuvo un padre propietario de uno de estos chiringuitos y de cómo, con el paso del tiempo, él se ha hecho con el negocio. La cinta muestra los desafíos a los que se han tenido que enfrentar esos, entre comillas, restaurantes de comida rápida. La especulación urbanística y las nuevas tendencias sobre el uso del espacio público, mucho más aséptico, impersonal y destinado únicamente al paso y al comercio, y a transformar el espacio público en una especie de centro comercial y no en un lugar para hacer vida, coloca a estos espacios en el punto de mira para ser eliminados. Es una especie de oda, también un poco a lo western, sobre un negocio y una forma de vida que están en peligro de extinción, el de los puestos ambulantes en Japón. Pero si queréis conocer realmente el significado del ramen en la cultura japonesa y todo lo que lo rodea, os recomiendo dos dokus que para mí fueron esclarecedores. El primero se titula El dios del ramen y es del año 2013, aunque bueno, el trabajo se inició muchos años antes, en 2001. Y eso tampoco es demasiado fiel a la verdad porque la historia viene de más atrás, unos 10 años antes de que se empezase a rodar. El director del dokus un día de casualidad acabó en Taishoken, un local abierto en los años 60 que en ese momento empezaba a tener fama por saber rico y tener raciones muy abundantes. Cuando volvió en 2001 se encontró con colas de dos horas que daban la vuelta al edificio y también se encontró con que estaba dando unos 200 platos de comer al día. El local se había popularizado por ser bueno, bonito y de raciones generosas. Y también por haber mantenido la misma estética desde que abrió. Su dueño es un señor de 60 años que lleva más de 40 en ese chiringuito. Al principio del dokus nos enteramos que tiene artrosis y que si no se cuida dejará de caminar en un año. Él no hace nada y cuando su clientela se entera, tampoco. Se trata de una historia que en el fondo es bastante cruda, toda una vida dando servicio para que nadie te tenga en cuenta. Por cierto, a ese señor a día de hoy se le conoce como el dios del ramen. Tiene plantillas, le han hecho documentales y es una especie de leyenda viva. Finalmente, en 2007 el edificio donde estaba su local fue derribado para construir un rascacielos de 52 plantas. Así, uno de los lugares más míticos y emblemáticos, un cachito de la historia reciente de Tokio se convirtió simplemente en un recuerdo. Él, sin mucha fuerza, tras eso cerró para siempre. Durante los casi 50 años que estuvo abierto, tuvo centenares de aprendices. Algunos de ellos, aprovechando que habían trabajado con este señor, utilizaron eso para darse estatus. Aparte, como nunca registró el nombre de su comercio, pues han surgido cientos de locales y franquicias que usan su nombre. Fijaros en esto, porque uno de sus pupilos abrió una cadena que a día de hoy es millonaria. Como dueño, reconoce que el 100% del éxito se lo debe al nombre. Aunque, y esto es muy paradigmático, hay una diferencia entre su receta y la de su maestro. Esta ratilla se define a sí mismo como un rácano. Él dice que no puede copiar la receta de su maestro. Su maestro hace recetas copiosas, así que él tiene que hacer las escuetas. Imagino que por eso uno tiene una franquicia y el otro una tienda de barrio. Si ahora mismo, mientras os cuento esto, estáis redentro del tema de los maestros del ramen, hay otro doku que habla de los principales locales de toda la geografía nipona. Su título es Ramen Head. Y de veras encontraréis cosas muy locas. Y no bromeo, hay peña que se toma demasiado en serio esta comida. Hay una escena en la que se ve como un cocinero manda al rincón de pensar a uno de sus pupilos porque un cliente se coloca detrás suyo un par de segundos sin que éste se dé cuenta. Automáticamente le dice que anda súper descentrado y que... pues mejor que se marche al rincón de pensar a la calle durante, yo qué sé, 15 minutos. También este trabajo recoge los distintos tipos de ramen que se consumen en cada región, quienes fueron los que popularizaron cada receta y de paso enseña muchos truquitos de estos maestros. La gastronomía tal vez sea una de las mejores maneras de acercarse a una cultura y creo que estos trabajos que os he presentado son una ventana perfecta para acercarse a Japón a través de un plato tan popular y de las clases populares como es el ramen. Buen provecho. Me gustaría mandar un fuerte saludo a los que me apoyéis desde Patreon, en particular a Detroit Tech, que es el último suscrito en las últimas semanas. Uff, qué malo lo llevo, eh. Gracias por verme. Soy la indigestión, soy la indigestión, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!